Muy buenas, hoy quería hacer una mini sesión de tapping para ayudar a las personas que no consiguen superar una ruptura de pareja, ok? Entonces recordad que todo lo que hay que hacer no hace falta parar el vídeo, simplemente hacer los mismos gestos que yo, los golpecitos en los puntos que estaré haciendo yo y poner la intención de que mis palabras son las tuyas, ok? Entonces conmigo, aunque yo tenga toda esta tristeza, todo este enganche emocional y que aunque me cueste tanto superar esta ruptura de relación, yo me quiero, me acepto tal como soy, me perdono, perdono a todos los que necesiten mi perdón y elijo superar esta ruptura ahora. A pesar de que yo todavía esté enganchado con toda esta situación, que aún me duele tanto, a pesar de sentir todos estos sentimientos negativos en relación a mi ruptura, yo me quiero, me acepto tal como soy, me perdono, me perdono a todos los que necesiten mi perdón y elijo sentirme bien con esta situación ahora. Aunque yo, aunque yo, aunque me cueste tanto superar esta ruptura, aunque me cueste tanto soltar toda esta tristeza, todo este enganche emocional que aún tengo en relación a esta persona, yo me quiero, me acepto tal como soy, me perdono, perdono a todos los que necesiten mi perdón y elijo liberarme de todo este enganche emocional relacionado a esta persona y elijo superar esta ruptura ahora. Ahora vamos en los otros puntos, da igual que se haga los dos, pero que sea cerca de, ¿vale? aquí en la puntita de la, ay, de la ceja, luego aquí, aquí, da igual que sea aquí, aquí, pero hay que ser debajo del ojo, aquí, aquí, en el hueso, para las chicas es fácil, es la línea del sostén, aquí abajo, da igual que yo venga de aquí o vaya aquí, hay gente que le va más fácil cruzar, yo hago así y luego en la cabeza, ¿vale? Pero repetir conmigo, todavía me cuesta mucho superar esta ruptura, como me cuesta, no consigo dejar de pensar en esta relación, en la ruptura, en la ruptura, en este momento, me siento muy triste, me siento muy mal con toda esta situación, me es muy difícil pensar en otras cosas y poder seguir, me es muy complicado seguir con mi rutina, porque no puedo dejar de pensar en todo esto, tengo muchísima tristeza, me siento débil, no tengo ganas de hacer nada, es que no paro de pensar en esta situación, me cuesta creer que no estemos juntos, es que no me lo creo, le echo mucho de menos, como le echo de menos, me siento mucha falta de tener esta persona cerca de mí, en mi vida diaria, me está haciendo muy duro, me está haciendo muy duro, me está haciendo muy duro seguir así, sin esta persona, como me duele, como me duele, como acabo todo, pero ahora elijo liberarme de todos estos sentimientos negativos relacionados a esta ruptura, yo ahora me permito dejar ir todos estos sentimientos negativos, todas estas emociones negativas que estén relacionadas a esta ruptura, lo dejo todo ir, toda esta carga, toda esta tristeza, todo este enganche emocional, me permito liberarme de todo esto ahora, me libero de toda esta tristeza, de todo este enganche, ahora y para siempre, con cada respiración que hago, me voy vaciando y vaciando de esta tristeza, de todo este sentimiento negativo relacionado a esta ruptura, y a partir de ahora, elijo llenarme de paz, de paz, de amor incondicional hacia mí mismo y hacia esta situación, yo elijo aceptar la situación ahora, elijo estar en paz con lo que hay y elijo ver la fuerza que tengo para poder superar todo esto, yo ahora elijo ver la fuerza y la sabiduría que tengo, porque me lleno de fuerza y sabiduría, estoy llena de amor, fuerza, sabiduría, para superar esta situación, y a partir de ahora, la utilizo desde el amor, a partir de ahora me siento en paz y en calma con esta situación, me siento bien, estoy en paz, estoy en paz, me siento bien, me lleno de amor, de luz y sabiduría, todo un amor, toda una luz, invade cada célula de mi ser, y me lleno de perdón hacia mí y hacia los demás, a partir de ahora vibro en la vibración del amor y me siento completamente en paz con esta situación, en cuerpo, alma, espíritu, en todo mi ser, inspira tres veces y expira profundamente, dos veces más, y una más, pues muy bien, espero que te haya ayudado, y bueno, no te olvides de poner un comentario, de cómo te sientes, y nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.